esto otro, uff 82% muy buen descuento chicos bienvenidos a las novedades de la noche el día de hoy tenemos dos novedades que serían el nuevo evento taller de Shani que más o menos ustedes lo van a estar viendo por ahí también obviamente una caja en descuento en unas armas que más o menos van a estar viendo también por ahí quiero decirles que estas son las recompensas oficiales para nuestra región obviamente hay muchas recompensas por acá podemos estar viendo esta skin que está demasiado épica obviamente vamos a lo que vinimos en el vídeo cómo vamos a conseguir un buen porcentaje o cómo vamos a conseguir un buen descuento obviamente para recolectar todas estas recompensas esta skin es demasiado épica, me gusta a mí mucho vamos a elegir también por acá estos tickets y por acá vamos a elegir este sombrero y para que ustedes vean escogimos un 73% más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo nos vale 566 diamantes obviamente si nosotros seleccionamos más nos van a salir obviamente descuentos por eso les estoy diciendo a ustedes para que más o menos ustedes tengan un buen descuento vamos a mirar por acá a ver que escogemos esto ha estado saliendo mucho obviamente pues obviamente este es uno de los mejores eventos que ha tenido Garena Free Fire ahí está más o menos para que ustedes vean ahí ustedes van obteniendo sus descuentos vamos a ver acá un 78% 450 diamantes muy 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 barato vamos a mirar por acá 449 80% de descuento muy muy efectivo esto vamos a ver por acá otro descuentico vamos a cambiar en estas skins vamos a poner esto vamos a poner esto otro uff 82% muy buen descuento vamos a mirar por acá uff 300 diamantes obviamente las recompensas que ustedes quieren chicos obviamente esta chaqueta se ve muy muy épica vamos a mirar este sartén y vamos a poner esta comida por acá uff 76 y 200 diamantes vamos a mirar por acá un 80% creo que el descuento más alto es como hasta el 90% no estoy 100% seguro pero obviamente ustedes van a seleccionar las recompensas que ustedes quieren en mi opinión yo buscaría obviamente lo que sería este traje los tickets y por acá que más serían pues los zapaticos que obviamente estos zapatos creo que son de alguna skin legendaria creo que son del monito no estoy 100% seguro pero bueno más o menos ustedes por ahí van a estar viendo por ahí las recompensas no van a subir más de 600 diamantes chicos para que ustedes más o menos lo vayan a estar viendo por ahí otra de las novedades chicos que va a llegar hoy sería obviamente el descuento en esas armas que ustedes van a estar viendo por ahí esas serían más o menos las novedades de la noche si ustedes van a conseguir un buen descuento obviamente en este taller de Shani comentenme ustedes acabado que opinan referente a esto ya saben chicos mañana nos vemos con un video obviamente para el canal apóyenme con su épico like suscríbanse en el canal si son nuevos para que no se pierdan obviamente de todas estas novedades y ahora si chicos nos vemos en un próximo video ya saben chicos Gracias.